El terrorismo es una actividad solicitada por varones jóvenes que necesitan y consumen grandes dosis de estímulos cerebrales. Ese es el gran tema. Nosotros a veces, con los niños pequeños, niños, bueno, qué inquietos que son y andamos detrás, que no se lastimen o que no rompan algo. Los jóvenes ya se vuelven más complicados porque, claro, tienen una energía impresionante. Le hace deseo. Y para los adultos, en general, el deseo nos pone nerviosos porque el deseo es lo que nos lleva a tomar actitudes, a tener acciones que pueden ser costosas, caras, que ponen nervioso. Entonces, los jóvenes, a veces hay gente que sale con el eslogan, ser joven no es delito. No, no es delito, pero lo que pasa es que los jóvenes ponen nerviosos a cualquier adulto y no le digo anciano. ¡Qué tremendo! Los nervios que nos dan los jóvenes.